La ciudad de Bogotá y la región de Cundinamarca tienen una dinámica de continuo crecimiento y desarrollo. Hay proyecciones que muestran que la población actual de más de 10 millones de personas que viven en la ciudad metropolitana puedan crecer hasta más de 14 millones de personas en los próximos años. Claramente esto impone un esfuerzo importante para seguir mejorando la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad-región. Hay ya proyectos importantes que están en marcha. Creo que todos ustedes conocen proyectos tales como la primera línea del metro de Bogotá. La segunda línea ya está en licitaciones. Hay proyectos importantes como el Regio Tram de Occidente que apunta a mejorar la viabilidad y la conexión entre la ciudad y los municipios del occidente. Otros que se están estructurando, el Regio Tram del Norte. Bogotá es líder también de la movilidad eléctrica sostenible. Si nosotros miramos toda la región de América del Sur, solo Bogotá y Santiago de Chile cuentan con un sistema de movilidad eléctrica moderno. Ya Bogotá cuenta con más de 1.500 buses eléctricos rodando y hay planes de la Secretaría de Movilidad para ampliar este número en los próximos años. Claramente todo esto impone una progresiva y palautina electrificación de los consumos que para nosotros como distribuidores de energía impone un gran reto de acompañar este tipo de transición. Y claramente impone un plan de inversiones importante, una presión financiera importante. En el año 2022 terminamos con nuestro récord histórico de inversiones, invertimos casi un billón de pesos, la cifra más alta de la historia del anterior en el Codensa y de la ahora en el Colombia, en modernizar las redes. Y contamos con más de 3.1 billones de pesos a invertirse en los próximos tres años para desarrollar nuevas subestaciones. El año pasado marcamos un nuevo hito y un gran récord. En tan solo un año construimos cuatro nuevas subestaciones. Tenemos un plan denominado Bogotá Región 2030 que apunta a mantener este mismo ritmo para los próximos siete años. Claramente esto requiere una coordinación y no solo un compromiso, un esfuerzo financiero importante por parte de la compañía, sino también un acompañamiento por parte de las instituciones en términos de licencias y coordinaciones requeridas para mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía que vive en la ciudad-región. Entre los varios proyectos hay uno que es fundamental, que se llama Subestación Norte, que impone una coordinación importante no solo en Bogotá y en Cundinamarca, sino también con el sistema de transmisión nacional. Es un proyecto relevante que estamos desarrollando con nuestro socio y partner Grupo Energía de Bogotá, cuya importancia es fundamental para habilitar este tipo de transición y requiere de un acompañamiento importante por parte de todas las instituciones, desde el Ministerio de Minas y Energía a la UME, a las entidades ambientales, para que podamos avanzar hacia una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos de la ciudad-región. Gracias a todos ustedes, desde NEL Colombia, muchas gracias por este espacio y cuenten con toda esta energía para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de esta maravillosa parte de Colombia. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics patrocinado por Bancolombia.